hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda lure les quiero compartir estas pequeñas transacciones que les hice a las personas que están comenzando a usar cupones y no se animan a hacer compras grandes aún entonces les hice tres compras bien sencillitas que pues no van a usar tantos cupones y no se van a sentir con tanto temor al pagar y ni el cajero pues se va a estresar al usar tantos cupones uno entonces estas compras están bien sencillitas les aseguro que les van a salir muy bien porque son compras demasiado sencillas que pues no les van a costar absolutamente nada de trabajo las ofertas van a comenzar mañana domingo que es marzo 12 son para cbs la primera compra que se haría aquí sería la de las pastas dental colgate total advance esta oferta es límite de dos veces por tarjeta aquí en la compra de una pasta dental nos regresan dos dólares en un ICB vamos a comprar dos pues el especial es límite de dos veces por tarjeta al comprar las dos pastas nos regresan automáticamente los cuatro dólares que serían de los dos especiales aquí vamos a usar dos cupones de dos dólares de descuento en una este cupón lo encuentran marzo 5 smart source también vamos a comprar las dos pastas el precio de cada una es de 2.99 2.99 por 2 se nos hace un total de 5 dólares con 98 centavos en las dos pastas menos los cuatro dólares de los dos cupones manufactureros nos da un total a pagar de un dólar con 98 centavos esto es lo que nosotros pagaríamos de nuestra bolsa si pagan taxes pagarían 1.98 más taxes y si no solamente van a pagar 1.98 y al final en su recibo les va a imprimir cuatro dólares en un ICB pues hicieron la oferta dos veces que es el límite de este especial para este especial estos son los cupones que se usarían dos cupones de estos también hay disponible para imprimir de un dólar de descuento en cupones.com les saldrían también completamente gratis después de ese cupón pero si tienen estos aquí lo pueden aprovechar en este especial este cupón expira marzo 18 entonces lo pueden aprovechar muy bien usarían dos cupones de esos y les van a regresar los cuatro dólares en un ICB ese ICB lo vamos a rolar en nuestra siguiente compra lo vamos a utilizar para pagar en nuestra siguiente compra la siguiente compra que haríamos sería la de las máscaras Maybelline aquí vamos a rolar el ICB anterior la oferta nos dice que si gastamos 12 dólares en estos cosméticos nos van a dar cuatro dólares en un ICB el precio de estas máscara es de 5.99 cada una la máscara es una que está en un pomo rosado con tapadera verde las demás están más caras pero pues ustedes pueden comprar de la que ustedes elijan yo compro la más económica que es de 5.99 vamos a comprar dos vamos a usar dos cupones de tres dólares de descuento en una este cupón encuentran marzo 5 red plum y aquí vamos a usar el ICB de las pastas para pagar 5.99 por dos nos da un total de 11 dólares con 98 centavos menos 6 dólares de los dos cupones manufactureros nos da un total a pagar de 5 dólares con 98 centavos pero como nosotros teníamos 4 dólares en un ICB se vamos a pagar con el menos 4 dólares del ICB anterior nos da un total a pagar de un dólar con 98 centavos esto va a salir de nuestra bolsa más taxes un dólar con 98 centavos si lo dividimos entre dos nos sale a 99 centavos cada máscara y nos van a regresar de nuevo 4 dólares en un ICB al final de nuestro recibo va a salir de nuevo 4 dólares en un ICB por el especial de las máscaras y la última compra sería la de las desodorantes de hombre speedy stick aquí vamos a rolar los ICB que nos dieron por las máscaras maybelline los vamos a usar para pagar en esta compra la oferta dice que si compran dos desodorantes les dan dos dólares en un ICB el precio es de 2 por 5 dólares vamos a comprar cuatro desodorantes al comprar cuatro desodorantes ya estamos haciendo dos veces el especial que es el límite de esta oferta vamos a usar dos cupones BOGO ese cupón lo encuentran febrero 26 smart source cada cupón nos va a descontar 2.50 vamos a pagar con los cuatro dólares de ICB que nos regresaron por las maybelline en los cuatro desodorantes se nos hace un total de 10 dólares menos 5 dólares de los dos cupones BOGO al decir BOGO significa compras uno y al segundo es gratis nos da un total a pagar de 5 dólares pero como vamos a pagar con los cuatro dólares que nos dieron por los maybelline aquí le vamos a restar menos cuatro dólares del ICB anterior de nuestra bolsa solamente va a salir un dólar más taxes si no pagan taxes entonces solamente van a pagar un dólar lo cual está excelente porque no estamos pagando casi nada de nuestra bolsa y nos van a regresar de nuevo cuatro dólares en un ICB porque hicimos dos veces el especial entonces nos van a regresar cuatro dólares este ICB lo podemos guardar para usarlo en otra compra la próxima semana o si no también pues si desean hacer otra compra esta misma semana pues lo pueden usar para rolarlo aquí le sumé 1.98 de las pastas que esto fue lo que pagaron más 1.98 de las dos más cara más un dólar de los desodorantes perdón de nuestra bolsa solamente salieron cuatro dólares con 96 centavos esto es lo que salió de nuestra bolsa 4.96 menos cuatro dólares del ICB que nos quedó por los desodorantes si se lo restamos estas compras nos salieron en tan solo 96 centavos si lo dividimos entre 8 que son los productos que nos trajimos nos salió cada producto en 12 centavos lo cual está súper bien para comenzar a cuponear es un gran ahorro porque nos vamos a traer dos pastas colgate dos máscara maybelline y cuatro desodorantes speedy stick es un gran ahorro los desodorantes que usarían para los speedy stick son estos dos cupones de estos y los de la máscara serían estos creo que no se los enseñe pero son dos cupones de estos entonces espero puedan aprovechar estas personas estas ofertas las personas que están empezando a usar cupones muchas gracias por ver este vídeo y mucha suerte en todas sus compras no se desanimen estas compras están bien facilitas y espero las puedan aprovechar gracias por ver el vídeo adiós